Hola YouTube, aquí les voy a mostrar cómo le vamos a hacer el cambio del filtro del aire de una casa. La localidad de estos filtros, donde están localizados mejor dicho, va a variar muchísimo en casa, en casa, en muchas casas. Por ejemplo, si tienen un sótano, va a estar al lado de todo el equipo y va a ser un poquito diferente. Pero en esencia, la necesidad de cambiar el filtro es la misma. Yo cambio el filtro aquí de la casa a más o menos como de 30 a 30 días o 60 a 60 días, dependiendo del uso que le estemos dando. Y esto es bien sencillo. Lo primero que vamos a hacer, de hecho, lo que voy a hacer, tengo ahorita la temperatura puesta a 76. Lo que voy a hacer es que lo voy a subir a 80 y voy a escuchar hasta que la unidad se apaga. ¿Quieres hacer esto cuando la unidad esté apagada? La otra opción que tienes es apagar la unidad como tal. Y en muchas ocasiones es lo que vas a estar haciendo porque no tienes el control de aquí. Vas a agarrar estos de aquí y lo sacas. Ok, aquí está. Si es la primera vez que lo haces, necesitas asegurarte de que tomes nota de este número para poder comprar los filtros. Y te das cuenta cómo está entrando, de la misma manera como sale, así va a entrar. Aquí se lo voy a poner para que lo puedan comparar. El izquierdo nuevo y aquí el derecho. Tiene ya sucio. Ustedes no quieren que esto quede tan sucio. De hecho, lo dejé que se ensuciara un poquito más de lo que debería. Y ahora, ¿se dan cuenta cómo los puse? Hay un lado al revés de esto. No lo queremos así, sino lo queremos así. Y nos venimos para acá y vamos a hacer la instalación de la misma manera. Ahora, soltamos aquí, que ya lo tengo aquí, y vamos a poner nuestro filtro. Nos aseguramos de que calce bien en las esquinitas. Ve como aquí, por ejemplo, ahí. Ve aquí en esta esquina. Y lo mismo vamos a hacer en la parte de aquí abajo. Sí, y aquí y allá. Y ya está listo. Lo empujamos bien. Cerramos aquí. Y eso es todo. Luego, pongo otra vez. Ni siquiera. Como le estaba diciendo, hay otros que lo apagan para poder hacerlo. Cualquiera de las maneras que lo hagan. Y bueno, YouTube, eso es todo.